¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer pan tipo artesano, ese que compras en el súper que te salva para el desayuno y para el almuerzo. Bueno, quedate a ver la receta. ¡This is my channel! Bienvenidos a Marina 4.0. Hoy les voy a enseñar cómo se hace. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya está, ¿no? Esta receta me gusta mucho porque, primero, no tengo que comprar el típico pan artesano o de molde en el supermercado. Segundo, la hago una vez y me rinde para toda la semana. Yo la utilizo para el desayuno, como para hacerme un sándwich rápido al mediodía o para acompañar la comida. O sea, me parece buenísimo y ante todo económico. Así que presten atención a esta receta. En un bol vas a colocar harina 4.0, azúcar, sal fina, miel, que en este caso está reemplazando el extracto de malta, leche y levadura. Yo utilicé fresca. Recuerden que tiene que tener un color medio pálido y se tiene que desgranar. Si está media cremosa y color marrón, le agregan unos 2-3 gramos más de lo que dice la receta. Esto lo vas a integrar con una cuchara de madera hasta que sientas que ya el bol te está haciendo incómodo. Así que con un cornet vas a ir despegando todo y lo vas a llevar a la mesada. Ahora es momento de romper la masa. ¿Cómo se hace? Con la palma de la mano. Así que la vas a ir rompiendo, haciendo presión. Y esto es para que se unifiquen los ingredientes. Una vez que esté homogéneo, vas a agregar la manteca. La manteca tiene que estar a temperatura ambiente o puede estar fría. Vas a tardar un poco más. Esto lo vas a seguir integrando, amasando y van a ver que va a estar bastante pegajoso y difícil de despegarlo de la mesada. Así que te vas a ayudar con un cornet. Ahora vamos a hacer la técnica del golpe. Vas a ir despegando la masa y la vas a ir golpeando y haciendo pliegues. En este caso es como que se está amasando y te ayuda a que después puedas amasarla cómodamente. ¿Cómo amasar? Vas a intentar copiar lo liso de la mesada en la masa y vas a ir formando un cilindro. Todo esto sin hacer presión. Y una vez que se te forma ese cierre, lo vas a poner boca arriba y vas a volver a hacer este mismo movimiento. Así sucesivamente. Si no me logran entender, imitan mis movimientos de las manos. Una vez que esté lisa la masa, vas a hacer un bollo y lo vas a tapar por 15 minutos aproximadamente. Esto es para que se relaje el gluten y no esté tan tensa la masa. Una vez que se haya relajado la masa, vas a sacarla de la mesada y vas a enharinar levemente. Levemente porque no queremos que se seque nuestro pan. Así que la vas a estirar formando más o menos un rectángulo y vas a empezar a hacer un rollo. ¿De qué manera? Vas a plegar el extremo de la masa y vas a hacer presión con los dedos o haciéndole golpes con la palma de la mano. Esta segunda opción yo la prefiero. Así que vas a ir enrollando la masa haciendo estas presiones formando un cilindro. Cuando estés llegando al final del rollo, vas a hacer la última presión con la palma de la mano y con los dedos vas a hacer como una pinza en el cierre para que quede todo bien cerrado. Esto lo vas a amasar un poquito para darle más forma de cilindro y lo vas a colocar en una budinera enmantecada. Recuerden que el cierre tiene que estar debajo. Ahora van a hacer presión con los dedos en el fondo del molde y lo van a tapar con papel film o un repasador, lo que más les guste. Esto va a ser hasta que duplique el volumen. Una vez que esté fermentado, van a espolvorear con un poco de harina y con un cuchillo muy afilado vas a hacer tres cortes estéticos. Es importante que esté afilado. Lo van a llevar a un horno a 170 grados y les aconsejo que pongan una placa con agua para que les dé vapor y le aporte humedad a este pan. Acá ya tenemos el pan recién salido del horno. Lo tienen que desmoldar caliente. Si ustedes lo quieren consumir en el momento, lo pueden consumir. Pero si ustedes lo quieren rebanar, recomiendo que lo guarden con papel film hasta el día siguiente para que tenga más estructura. Y acá pueden ver cómo quedó el pan. La miga está buenísima. Es súper esponjoso. Así que les recomiendo que hagan esta receta y se las dejo para que la puedan copiar y hacer. Tips que les puedo recomendar. Bueno, como ya vieron, la bandeja con agua caliente en el horno, ¿sí? Para que sea más pareja la cocción y en este caso aporte también humedad. Por otro lado, si no tienen leche, es preferible que lo hagan con leche en polvo porque la leche en polvo da un poco de... Me corté el dedo y estoy prestando atención a que no sangre. Es igual, sí, pero aporta un poco más de conservación la leche en polvo. Por eso yo se las recomiendo. En este caso yo no tenía y usé leche común. ¿Qué más? Métodos de conservación. Una vez que sacan del horno el pan, ustedes lo van a sacar del molde así, en caliente, y lo van a enfilmar y lo van a dejar hasta el día siguiente. ¿Lo pueden comer en ese momento? Sí, pero quizás se desmiga. Es mejor dejarlo enfriar, que se atempere, así al día siguiente vos podés cortar las rodajas mucho más fácil. Ahora, obviamente, el pan este no te va a durar tantos días como uno industrial porque claramente no tiene tantos conservantes. Entonces es por eso que yo lo que hago es cortar todas las rodajas, las pongo en la budinera, lo enfilmo o lo coloco con una bolsa y lo mando al freezer. Una vez que estén duros, después los paso a una bolsa, a una ziplot y ya está. Y de ahí, cada vez que necesitan, los sacan del freezer y lo tuestan o lo dejan atemperar hasta que vuelva a su textura natural. ¿Qué más tengo para decir esto? A mí me parece súper rico, siempre lo como con mortadela, me encanta. Espero que les haya gustado la receta. Si es así, pónganle me gusta acá abajo que me sirve un montón. Como suscribirse, así les aparecen las recetas cuando las subo. Si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios, así los ayudo en el momento de hacerlo. Les mando un beso y que sigan bien.